No adelantas al pensar y no olvidar Durante mucho tiempo fui a mi duvida El gran amor De cada instante que nos dimos hoy Son cosas imposibles de olvidar Y el trabajo para estar en el ser El mundo es lo mismo Yo sé que otro ya está hablando Para que no hay diferencia Palabras de amor que ya te hablé Mas yo te digo Que duro que alguien tenga tanto amor Que logre hacer de ti otra vez Lo que llamó el corazón Por estar nombrandome Y cuando empezó la necesidad Es por lo que yo Y antes de subir con la mirada Me estés buscando Más nada que ver amor de ayer Ya ves mi inexperiencia Te voy a dejar más Y todo eso sé que tú me estés Comprándome Si alguien te ama Si alguien te ama Si fue lo que yo te amé No digas Nada No vayas a llorarme Sin querer Tú no digas Tú no digas Ni nada Pensando en el amor De otros momentos Desesperada Busques Lo que ya murió Las luchas se fueran Tus hadas Rombándome Te lo que ya usan Yo sé Yo sé Que mientras Estamos Si Recordaremos Y el lindo Un placer Para amar el amor Casi Nada Más casi Yo me olvido De un gran detalle ¡Gracias! 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 En un gran hombre Yo sé que mientras existamos Si, recordaremos Que el tiempo te transformará a mi amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a volver jamás Por eso te encuentro sin querer Me nombrarás Tomarás a ti en el sal Tomarás a ti en el sal No adelantas a pensar en olvidar Durante mucho tiempo fue en tu vida El gran amor De cada instante que los días hoy Son cosas imposibles de olvidar Más que yo le digo Más que yo le digo Que duro que alguien tenga tanto amor Que enloquecer de ti con otra vez Lo que ya fue por eso Por eso no fue el nombre Más que yo le digo 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 Jamás, quito besos en que tú estés nombrándome. Si alguien te ama, si fue el que yo te amé, no digas nada. No vayas a jurarme sin querer. Si alguien te ama, si fue el que yo te amé, no digas nada. Pensando en el amor de otros momentos, desesperada, busques lo que ya murió. Y a mí me sé cuando tú estarás, no va a romper. Yo sé que mientras aquí estamos, sí, recordaremos. No vayas a jurarme sin dejarlo. Más casi yo no olvido de un gran detalle, un gran amor no va a perder jamás. Por eso, cuando se quiere, me nombrarás. 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 De cada instante que los tíos hoy, son cosas imposibles de olvidar. Por eso, cuando se quiere, me nombrarás. 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 Por eso, cuando se quiere. Empezar a mi contigo en mi Chopra. Me nombrarás. Por eso, cuando se quiere. Gracias por ver el video.